Va, voy por riscos Nadie rojo, unos Hellluid No, no me ha asaltao tronco Rico Muerto, muerto, muerto Eres una puta maquina del Hellluid Medio, medio, medio Mátalo Dobles, dobles, dobles Muerto, dobles Está en rojo, lo tengo en rojo, eh Hostia puta, pero que haces ahí tumbado, no se te ve Una vale el otro, una vale el otro, dale Tengo nada Una de rojo, creo Nadie nada Una de rojo Una de rojo Bien por la espalda, bien, bien por la espalda Avanzamos, avanzamos, avanzamos El de espalda no lo veo, eh Hemos perdido ¡No! ¿Cómo me han tirado? Oh, qué lástima Alíais, alíais Oh, qué lástima Los tengo en la espalda Una bala Va, le ha matado la otra Tío, le ha reaparecido en toda la cara, tío Por la espalda, por la espalda, por la espalda Por la espalda, por la espalda ¿Cómo puede ser posible esto, tío? El enemigo tiene el satélite Han perdido el satélite Vale, buena Dos medio, dos medio Una bala Una bala a todos Da igual a todos Tocado ¿Cómo puede ser posible esta puta madre? Otro medio Va, coño Vamos a atacar por una B más No parece que hay que hacerse la gira Detrás, detrás Va, tío ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Dónde va? Vale, buena triple, va Vámonos, coño Joder, sorry No te la dan Dobles dos, dobles dos Salen rojos, salen rojos Sí, sí, sí No tengo opinión No, no, no No, no Ha tocado en robots No, no, no Ha salido de dobles, ha salido de dobles Pucha rojos, puucha rojos de dobles Dos rojos, dos rojos Tío, si me van a mira tú a la mierda Cuando me aparecen dos ¿Por dónde van? Puro medio No le doy, tío No No, por riesgo, por riesgo Uno en casa azul, uno en casa azul Y otro haciendo wallrun No llego Vale, la enchufa, eh Cuidado que la enchufa Está por dentro de la casa Es que no lo hay, tío No llega Aguana, aguana Hemos conseguido el satélite Va por nave Venga, va, tío Ah, no, que nave Eh, hay una nave en su hagelist Ya, es un normal de siempre Echa la patada, echa la patada Echa la patada Echa la patada Ah, por nave, por nave, por nave No te quedas en medio Un hagelist uno He tocado Le he dado dos Me mata El hagelist Palante, palante, palante Palante, pilla bola, pilla la bola Una bala, tío, mirad ahí Nooo, me ha salido, tío Nooo, me ha salido, tío La tenemos No, 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 no Me quedo con la nave, eh Vale Por riscos va, doble, palante Coño Ah, coño, va Trible Otro, que hay de riscos Que hay de riscos Estará por rojo Tiene que ser de dos Tiene que ser de dos Uno para reset ya Me quedo, que me quedan 50 pal 30 No, no, no ¿Tenéis reset? No No, no sé No, tío, tengo uno en amarillo Puta madre ¿En amarillo? El manto, el beta ese Ahí, ahí, ahí Una bala, una bala Tengo toda la racha, eh Por riscos, por riscos Por riscos Ayuda, ayuda Joder Muerto, muerto Uno, uno, por rojo, por rojo, por rojo, por rojo Tengo unos riscos, tengo unos riscos Tengo unos riscos, tengo unos riscos Tengo unos riscos, míamelo Tira para medio, tira para medio Va Avanza Venga, Adrián Puta mierda de... De dos de uno, de uno Igual de dos de lado Fumo, no me la calla jugar Tengo casi camo ya, eh Buena Perfecto Buena ronda, Alonso, muy bien Tengo toda la racha también Va Si van con arrollador, tío Va Por ellos, tío 3-0, va Ahora vamos a ir todo el rato por riscos, eh A hacer tiro al T1 No, pues no quiero Dame Nadie riscos Nadie riscos, nadie riscos Arriba la nave, hacer el leeching Tengo uno medio, una valla medio, por favor Uno medio te va a tocado, el de la bola también tocado Medio, medio, otro ¿Riscos? Vale, nada, nada Dobles Son dos Son dos, no le he matado No, rojo ¿Dónde ha salido rojo? No, 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 no No llegamos, no llegamos Vamos a reset, vamos a reset Vamos a reset Voy Otro más dobles, otro más dobles No, es que no hay niña, vale Tiro el corcho, eh Medio uno, medio uno, medio uno Medio uno, nave, nave Se mete a nave No Aguanta No Se ha parado Pastillo Y yo llevo racha, eh, que se lo puedes creer, tío Reset, tío Voy, 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 voy Con tu puta espalda a matarlo Tengo casi camo, eh Tengo camo, tengo camo, venid por aquí, pásamela, pásamela, pásamela ¿Te lo has tirado? No hay nadie Oh, una pasilla de nivel, una pasilla de nivel Va para la bola, va para la bola Otra azul, otra azul Venga, va Va, loco Una bala, una bala, una bala, una bala, una bala Cuidado que se ha golao, se ha golao, se ha golao, se ha golao Joder Dos en nave En nave En nave, arroz, tío Han aparecido alguna, han aparecido alguna Vamos, vamos a apiar gola, vamos a apiar gola No hay todo, no hay todo Dos naves Azul Ya uno Un racha de 20, tío He hecho una racha de 20, loco Hemos conseguido el satélite Tengo una vez, tengo unos rígores, rígores, rígores No, 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 no Aguanta No, tío Vale, buena Que tenía uno ahí, tío Tengo un wall roll Tengo una bala, hace unos bala Tengo un punado eh, venga va Tengo un mago de piña Joder En nave una bala, en una bala, bala 2 más medio, 2 más medio 2 más medio Nave, nave, nave No, tira, tira, tira Olvídate, olvídate No, 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 no No, no, no Joder Hola, tú, espectacular Sorry, tío Sorry, sorry, culpa mía Uno rojo Está en Kirogenia, está en Kirogenia, está en Kirogenia, golao Buena Otro más, otro más, otro más Otro, no le he dado Joder, tío, tengo riscos Va para medio, va para medio Va para medio de riscos ¿Una? Otro Rojo Sí, rojo No llego Sí llego, sí llego No llego, una bola Otro más, otro más, otro más No, no, no No, no, no Va, muerto Venga, va, coño Te vas solo, te vas solo, están desapareciendo ya Te vas, te vas, te vas, te vas Te vas atrás Qué cojones Va, venga, va Azul, casa azul, me cago en la puta madre Joder Perfecto Va, queda un minuto, va, vamos a administrar la ventaja El enemigo tiene el satélite Buena Chavales, no quiero ganar haciendo el wallrun en serio Por la espalda, por la espalda de nave, por la espalda de nave Por la espalda de nave Tío Va, venga Tengo otro trinity Tengo otro trinity Tengo otro trinity listo para lanzamiento Eh, nave Tengo uno medio, tengo uno medio Tres medio, tres medio Mierda Mierda Va, va, va No se puede hacer Es que no me lleva nadie, tío La partidaza Que bien Buena, Alonso, buena Buena, ostia Buena, ostia Me he hecho un implacable, tío Racha de 20, tú Tranquilamente Buenísimo Buenísimo